Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot TK y como podéis ver ha habido cambios en el evento estándar 2020 ya no es obligatorio conseguir dos victorias seguidas para que nos den premio ahora lo han cambiado totalmente y se parece más a los eventos habituales de Magic Arena que te obligan a conseguir un número de victorias o se acaba el torneo o el evento cuando alcanzas un número de derrotas concreto actualmente lo han puesto en o tres victorias o dos derrotas como estáis viendo se dieron cuenta de que era bastante frustrante situaciones en las que hacías una racha de derrota-victoria, derrota-victoria, derrota-victoria y nunca conseguías esas dos victorias seguidas con ese premio de experiencia por las dos victorias seguidas entonces lo han cambiado totalmente y te permiten tener una derrota entre medias porque como el tope está en dos derrotas puedes ganar una, perder otra, ganar una y obtienes premio igualmente concretamente si consigues una victoria son 50 de experiencia si consigues dos victorias 150 de experiencia y si consigues tres victorias 250 de experiencia pero lo más importante es que una derrota no te corta la racha puedes hacer 2-1, o sea, victoria-derrota-victoria y son 150 de experiencia cuando antes no habría sido nada así que está mucho mejor así el evento, es mucho más justo y mucho menos frustrante así que estaréis todos contentos y hoy vamos a jugar una baraja muy divertida que es la baraja de portales hay dos versiones de portales fundamentalmente hay una versión de portales que lleva, que si lleva, las criaturas con sinergia con los portales como son los carneros, los colosos, ese tipo de cartas los... ya sabéis, todas las que tienen, ahora lo vamos a comentar y luego hay otra versión que es más orientada a golos y cañón de los muertos y lleva portales, lleva un montón de portales y algo de portales utiliza pero muy poco, muy testimonial así que hoy quiero jugar portales-portales concretamente, lo que os decía ¿qué cartas va a llevar el mazo? vale, les vamos a ver así con el mazo desplegado en la parte de abajo cartas de portales-portales cuatro colosos del portal y dos ángeles del pórtico, ¿vale? estas son las criaturas de portales-portales como digo yo, ¿no? el coloso del portal, la idea es acabar jugándolo gratis o prácticamente gratis esto contra mazos agresivos es brutal y luego llevamos también más cartas de portales pues por ejemplo, el carnero destroza portales que es muy bruto, en el tercer turno puedes tener un 4-4 vigilancia roya lo cual no está mal y las cumbres de gredos, ¿no? además también llevamos portales en llamas como remova el masivo contra mazos de criaturas para buscarnos más portales tenemos el circuito laberíntico y además el mazo sigue llevando también golos que lo he comentado de la otra versión llevas un par de copias de golos ayuda mucho a la baraja, es bastante bueno y además también llevamos, que se ven por aquí abajo los cañón de los muertos para poner tokens de zombie 2-2 dado que es un mazo de tierras y este hueco se lo puede permitir ocupar con cañón de los muertos lo lleva y es una condición de victoria adicional para este mazo bueno, el listado completo no se ven todas las tierras porque el listado de tierras es tan gigantesco que no salen todas pero como siempre os lo dejo en la descripción del vídeo tenéis el listado completo exportado a la magica arena además para completar además de llevar también los circuitos laberínticos y las espirales de crecimiento para buscarte tierras y un par de espirales de lava para apoyar a estos portales en llamas contra mazos de criaturas llevamos también 3 crasis y droides es que es muy bestia o sea, es un mazo que va a juntar fácilmente 7, 8, 10 tierras en juego ¿por qué no llevar crasis? pues las lleva obviamente porque puede la base de maná es bastante estable una de las piezas clave de esto es plaza de los portales que te da maná de cualquier color aparte que llevas portales de todos los colores la plaza de los portales ayuda mucho a conseguir esa maná de cualquier color ya digo, tampoco quiero hacer un detect aquí en profundidad del mazo porque es un mazo que aquí en el canal ya hemos jugado muchas veces y que conocéis bien pero al menos comentar un poco las cartas que lleva y la otra versión la versión golos o sea, la versión de golos y cañón de los muertos también lleva un montón de portales también tiene alguna carta de sinergia con portales pero no está orientada a portales no lleva los colosos no lleva las cabras es más de control y más para el cañón de los muertos también está bastante bien y la traeré próximamente vale, salimos nosotros lo cual se agradece bastante en este mazo porque tiene salidas muy lentas tenemos una mano muy buena así que esta mano nos la tenemos que quedar por cierto, el vídeo lo voy a hacer a 2 victorias seguidas lo voy a hacer a 3 victorias seguidas ¿cómo lo voy a hacer? lo voy a hacer al evento el evento acaba cuando consigues o 3 victorias o 2 derrotas así que lo que dure lo que duren esas 3 victorias o 2 derrotas a ver si hacemos un 3-0 que quedaría todo guapo y quedaría todo bien bueno voy a jugar ya la tierra roja para tener mana roja para un futuro cercano por si hiciese falta una de las pegas del mazo es que sale muy lento sale muy lento y te perjudica bastante una grula agresiva creo creo que es un buen pairing porque los carneros 8-8 vigilancia roja le van a hacer bastante daño y los 8-8 que no pueden ser bloqueados por criaturas de fuerza 2 o menos también así como las crisis hidroides la verdad es que tenemos bastantes elementos vale ahora nos puede pegar un buen piñazo va a pegar de 6 de hecho tenemos dos opciones o jugar el carnero de estroza portales que con estas 5 tierras sería un 7-7 o el 8-8 no sé si jugar el 8-8 lo digo porque puede tener algún dopador alguna cosa y pasar por encima del carnero que sería 7-7 vigilancia roja podría llegarnos a matar este carnero es difícil pero el 8-8 seguro que no lo puede matar porque puede llevar colisión coloso y pegar de 7 pero el coloso no lo puede matar seguramente voy a hacer esa jugada vamos a meter el coloso en juego y el carnero me espera un turno más a que pegue de 8 o sea que aguante 8 también uff malas noticias vale no ataca esas son las buenas noticias que no ataca si atacamos y bloquea pierde dos criaturas pero yo creo que no estamos en disposición de atacar lo que voy a hacer es quitarme problemas del medio vamos a matar este ceratops dado que tenemos la espiral de lava y ese maná ese maná nos sobra ahora mismo incluso podríamos atacar pero si el turno anterior no ataque siguiendo esa misma filosofía este turno tampoco debería atacar la verdad o si esta vez ya sí que vamos a atacar no va a bloquear obviamente ataco porque es que si atacamos ahora en dos turnos hemos ganado la partida por eso me quito ya de problemas si ataca yo voy a bloquear lo máximo que puedo hacer es un más 4 más 2 colisión coloso y le seguimos matando al que bloqueemos aunque perdamos la capra pero le habríamos hecho un 2 por 1 y lo que viene es un engendro escargano que está bien pero no es suficiente decide conceder no sé por qué no debería conceder todavía porque tiene opciones vale tiene una mesa muy potente y nos podía bloquear nos podía hecho un bloquear bueno vale pues primera partida primera victoria perfecto vamos a por la siguiente contra una grul agresiva es que la grul bueno a mí me gusta más ser más rápido más agresivo y bajo mucho los costes de mana entonces la grul agresiva yo no la montaría de esa manera y sé de lo que hablo porque he jugado bastante grul y el escargan el escargan helkite el dragón escargano ese es muy potente muy poderoso pero para esa baraja entra muy tarde vale esta mano es como todas lenta siempre son lentas tenemos roja azul a seguir con la roja azul y luego jugamos la roja verde me gusta tener siempre asegurarme de los primeros turnos de la tierra que necesito para los hechizos que tenga en mano simplemente esa tontería calamidad calamidad me preocupa porque es una baraja muy rápida pero este portales en llamas le va a barrer la mesa también ya sabéis como es la baraja de calamidad si tiene desfiles de la calamidad es totalmente distinta de si no lo tiene me gustaría robar una tierra enderezada si robamos tierra enderezada y ponemos una cumbre de grados en juego no hemos tenido esa suerte voy a jugar tierra blanca que también lleva algún hechizo blanco el mazo y lo malo es que nos vamos a ver obligados a tirar portales en llamas ya hombre ahora si que estamos obligados de tal manera que nos quedamos muy expuestos en los siguientes turnos pero bueno es lo que hay ya sabemos como es ese mazo y sobre todo con desfile de la calamidad en juego este es otro robo muy bueno tenemos que hacer portales en llamas si o si y el siguiente turno ya veremos si hacemos espiral de lava a lo que juegue o circuito laberíntico o cumbres de gredos o lo que se debe decir cumbres de gremios no 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 es la cumbre de los gremios no es cumbre de los gremios es cumbres de gredos este hemos perdido o sea ojo ojo que puedo hacer puedo a ver si le dejo vivo juego a la chandra nos pone 3 tokens nos pega de 3 3 y 3 6 y 3 9 y nos quedamos a 1 nos quedamos a 1 y luego con el ángel subimos un montón creo que es lo que tenemos que hacer nos quedamos a 1 y con el ángel ganamos un montón de vidas venga vamos a hacer eso yo creo que es la es la es la mejor opción vamos a hacerlo de esa manera venga nos quedaremos a 1 de vida si no tiene otra cosa más si tiene un choque hemos perdido pero bueno vamos a probar suerte nos quedamos a 1 no nos matas este turno con el ángel ganamos un montón de vidas nos mete de 3 venga no tengas un choque estaría feo tener un choque pues a esto porque ya si jugábamos al ángel y ganábamos un montón de vidas luego cumbre de gredos y a lo mejor llegábamos a remontar esta partida ojo hemos estado muy cerca de ganar esta partida vamos ya sabía yo que va la cosa a él le ha salido muy bien dos desfiles de la calamidad y la chandra es que ese combo es muy bestia sobre todo contra un mazo de control porque no tienes muchas formas de interactuar con la chandra y la chandra pone los tokens cada turno vale inevitablemente no los puedes matar quiero decir o sea cada turno nos va a poner bueno que penal ángel nos habría dado teníamos habríamos tenido ¿cuántas? 9 tierras 9 por 2 18 vidas nos habría dado un par de turnos más o 3 habríamos robado un montón de cartas por el proceso volvemos a salir hemos salido de las 3 partidas eso también es mucha ventaja no tenemos verde ojo no tenemos verde pero tenemos defensa vale con esto nos podemos defender si es un mazo de criaturas poder aguantar turnos hasta que podamos jugar el golos y buscar ese verde quiero tener mana azul por si robásemos algo enderezado y pudiésemos jugar la espiral de crecimiento próximamente voladoras probablemente no creo que sea white winning porque la white winning no funciona ahora vamos a poner mana rojo en juego y así ya tenemos para el portales en llamas vale es la azorius la azorius de voladoras y aquí al canal ya le hemos traído una baraja muy buena me gusta mucho además muy divertida y nos la ha puesto en bandeja para que tenemos unos portales en llamas este turno no eso es la mala noticia ¿sabéis una cosa? puede ocurrir que jode otra criatura más y se fara y no se lo quiero permitir así que voy a matar ya un pegaso no quiero es que contra una se fara no podríamos hacer nada vale entonces tengo que matar la posibilidad veis ahora ya me arrepiento de haber tirado la espiral de lava eso porque nos ha jugado un recador de diezmos vale no bueno puedo llevar se fara igualmente ¿de acuerdo? pero se fara solamente funciona con criaturas voladoras ¿sabéis qué? tengo dos portales en llamas nos hemos quedado un poco atascados en tres tierras como tenemos dos portales en llamas vamos a gastar uno ahora limpiamos un poco la mesa esto nos da bastante tiempo y esperamos que él actúe águila empiria vale y lo mismo tiramos ahora otro portales en llamas o nos esperamos un turno más ya tenemos mana verde por cierto casi casi lo hago al revés vamos a esperar un turno más para el portales en llamas que seguro que juega algo más la posibilidad de sefara es muy pequeña ahora mismo no hay sefara pero sí hay que importales en llamas que barre la mesa venga júgame ah bueno puede tener un negar puede tener un counter y le hemos liado también sí bueno ¿qué counter puede tener? puede tener un negar puede tener algún otro counter lo digo porque si no me juego una crisis y ya está venga va es lo que hay muéstrame ese negar y perdemos no quiero ni mirar vale si llega a tener el negar ya no nos salvaba nadie otro recado de 10 mos cañón de los muertos tenemos 5 tierras tenemos 5 tierras distintas ahora mismo en juego 6 tierras distintas y vamos a buscarnos una séptima tierra distinta un portal que no tengamos todavía en juego porque además así robamos carta y decide con cer pues hemos estado muy al límite nos hemos robado una espiral de lava y 2 portales en llamas que nos han dado la victoria yo creo que es un mal pairing que la baraja de voladoras la azul blanca de voladoras además llevan algún counter llevan veto de dovin o llevan negar y te ganan con esas cartas entonces yo creo que era un mal pairing y que hemos tenido bastante suerte también hay que reconocer cuando no tienes suerte en las partidas la partida anterior quizás hemos tenido un poquito de mala suerte y en esta hemos tenido un poquito de mala suerte un poquito de buena suerte ha sido así es la razón de que hayamos ganado y además que hemos salido en las tres partidas que ya hemos así que también cuando no salgo nunca me quejo y lo recalco pues ahora también vale, esta nos toca no salir vamos a ver si es cierto ya por estadística no por probabilidad vale, no salimos tenemos un comienzo interesante el problema de este comienzo iba a decir que es el maná coloro pero bueno verde azul puede ser una Simic Flash pero puede ser muchas cosas con esta tierra es muy pronto para saberlo veis, no vamos a poder jugar esto yo decía que el maná coloro iba a ser un problema con esta mano inicial que además es lentísima o sea, no sé a partir de qué turno vamos a empezar a jugar hechizos Temur obviamente es el momento de jugar eso y vamos a tener maná de cualquier color con la plaza del armonial siguiente turno vale, vale, vale esto empieza a pintar bastante mejor seguramente no nos importen las tres vidas que nos puede dar esto así que lo voy a jugar ahora lo voy a jugar ahora sí ganamos las tres vidas es que quería recordar que la plaza de los portales no era portal pero sí, sí que es portal también o sea que sí ganamos las tres vidas no era relevante seguramente viendo los colores que lleva es el mazo de Expansion, Expression y Recuperación Forestal vamos a poner tierra en juego que va a ser vamos a poner ya o ponemos ya maná rojo por si acaso o verde ah, sí que te mamará de todos los colores con la plaza de los portales y la plaza de la armonía vale juego tierra tenemos cinco tierras vamos a poner dos tierras distintas con este circuito laberíntico vale no tenemos portales tenemos únicamente vale esos tres ponemos esta y esta misma da igual tierras que aún no teníamos tenemos en juego hay siete distintas ¿verdad? ponemos dos tokens vale, perfecto hemos salido bastante bastante bien la verdad lo malo es que él ya tiene la Recuperación Forestal digamos que entre comillas que a velocidad instantánea él ya tiene ocho de maná diez o sea que puede cerrar una Expansion Explosion de seis básicamente una explosión de seis puede hacer o sea seis daños y robar seis cartas lo cual es es criminal o sea fijaos ya ya lo va a hacer este turno no sé si vamos a poder ganarle la verdad va, está, está Explosión de seis es que es brutísimo es brutísimo ha hecho cuarto turno Recuperación Forestal quinto turno Explosión de seis como no le metemos prisa desde el principio ha tenido total libertad y ninguna presión No sé si meter ya Coloso de los portales Coloso del portal perdón Sí ahora ya seguro que vamos a meter Coloso del portal porque ganamos en un turno Nos quedan diecisiete vidas él va a tener cinco va a tener seis de maná por dos doce o sea no nos puede matar No nos puede matar con una explosión en este turno haga lo que haga pero nosotros a él sí le matamos este turno y no sé cómo puede interactuar ese mazo con Colosos de los portales que aguantan ocho no veo que lleve ningún removal masivo que pueda servirle para matar la mesa que tenemos ahora mismo Ahora juega tierra girada espiral de crecimiento a la desesperada supongo quiero pensar que es a la desesperada Si hubiese llevado blanco todavía me preocuparía porque podría haber algún removal masivo que nos matase a los Colosos Ahora enderezará o sea decir va a sacar maná endereza puedo hacer muchas cosas todavía Barrido de llamas no es suficiente endereza Ojo que aguantan solamente seis Ah con CD Bueno bueno ha estado bien ha estado bien ha sido una partida bastante bastante chula bastante divertida El mazo suyo es bueno es un mazo es un mazo que ya lo he visto varias ocasiones y que funciona bastante bien Bueno pues al final hemos sacado las tres victorias como podéis ver y nos dan 250 de experiencia que es más de lo que nos habrían dado antes y nos han permitido tener una derrota entre medias o sea que sí desde luego es mucho más ventajoso el evento ahora mucho más justo y menos frustrante Bueno un mazo muy divertido el mazo de portales yo creo que está un poco por debajo de lo que es la media de este metajuego de estándar 2020 porque es muy lento y es que es demasiado lento pero es muy poderoso y sobre todo divertido creo que es mejor la versión de orientada a Golos y Caneón de los Muertos que seguramente sea la siguiente baraja que traiga el canal bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!